Frente a Frente Usted ha sido alcalde y es alcalde ahorita de San Miguel de Mercedes los últimos 15 años me decía 15 años 5 periodos desde el 2009 para acá Usted va a solicitar auditoría de cada uno de estos municipios que se convierten en distritos Bueno mire nosotros, primero quiero decirle que nosotros tenemos muy buena comunicación con el presidente estamos contentos por todo el trabajo que él ha hecho estamos de la mano con ellos, como partido hemos trabajado los diputados han estado trabajando con ellos y por supuesto nosotros también hemos hablado con gente del gobierno y les hemos hecho ver pues algunas cosas que se saben que dicen mire están llevándose esto, están llevándose lo otro nosotros al final pues no todavía Ya hay avisos de eso, ya hay información Ya hay avisos, ya hay avisos Entonces este ¿Qué se estarían llevando? Dicen que están como algunos vehículos que los están donando y cuestiones que sirven para la misma población Computadoras, equipo y maquinaria Ajá, algunas cosas de esas Entonces, pero nosotros tenemos que partir de cuando tomemos posesión que todavía tampoco podemos ir y decirle miren, comencemos la transición porque todavía no tenemos la credencial La credencial la van a entregar hasta el 25 de este mes Entonces, si no hay credencial no podemos tampoco nosotros ir a decirles hagamos el traspaso Y este, como les decía también, pues este, hemos trabajado con el señor presidente a quien admiro mucho por todo el trabajo que ha hecho lo de la seguridad que nos ha ayudado Entonces, hemos estado también en conversaciones ya con gente del gobierno para explicarles algunas cosas y para que las cosas, pues, puedan recibirse de la mejor manera Somos aliados del gobierno Nosotros estamos listos para trabajar con el señor presidente de la república con los ministros y, este, esa es una ventaja pues el señor presidente lo ha dicho siempre que él quiere trabajar con todos los alcaldes y por eso nosotros le tomamos la palabra y sabemos, pues, que vamos a contar con el apoyo de él para sacar adelante todos estos 20 distritos tenemos que contar con el apoyo del señor presidente, por supuesto Exactamente Señor, me dice usted los puestos de confianza van a ser apartados Usted va a llevar a su propia gente Sí, los puestos de confianza vamos a... y no solo porque porque tienen que ser de confianza o que vamos a basarnos en que es mi amigo o algo estamos buscando que haya un líder de los... siempre que haya tenido cercanía con el pueblo y gente, pues, en la que podamos confiar y por eso también a ellos les hemos dicho vamos a contratarlos por seis meses para ir evaluando cuál es el trabajo que van haciendo en cada distrito Todos dicen se quitó el FODES no podemos hacer nada el FODES se redujo Sí Se redujo Pero se redujo drásticamente Se redujo drásticamente, así es Pero los alcaldes, muchos lo que le decían a la gente no hay fondos, no hay fondos, no hay fondos Algo todavía había pero municipios como San Isidro y por eso le ponía el ejemplo porque me comentaba y me dice recibimos como mil dólares mensuales de lo que la gente paga de tasas e impuestos eso es lo que reciben perciben ellos cada mes en San Isidro Labrador lo que me decía el secretario municipal actual y entonces claro, algunos alcaldes hicimos algunas reformas para irle dando un poco de salida porque si no también nos ahogábamos pero al final pues también yo sé que es un reto grande pero tampoco es imposible trabajar para estos 20 distritos a nosotros lo que nos preocupaba un poco era cómo armar la estructura para poder llevar todo lo legal y para poder ir dando salida a esto que casi lo tenemos ya conformado y de ahí pues esperando que el primero de mayo tomemos posesión y comenzar a trabajar con lo que tengamos ya tenemos como una programación también nosotros cada mes por lo menos tratar de ir a cada distrito por lo menos dos veces al mes si no podemos más porque y hablar con la gente porque eso es lo que la gente quiere la cercanía con el alcalde Lo que no sabemos y sería bueno que si algún alcalde lo puede compartir qué proceso están llevando adelante para digamos asumir con total propiedad con total control todos los distritos que en este momento son municipios Bueno, todos ellos hablan de auditoría que van a mandar a hacer Sí, pero lo que hablábamos una vez aquí en Moisés el tema de el tema de seguridad jurídica qué ordenanzas van a estar vigentes al entrar en el consejo municipal Ah, vigentes en todo el municipio que no estaban en los municipios que están conformándose como tales Exacto ¿Cómo se va a hacer ese proceso? Porque cada municipio tiene sus ordenanzas y son emitidas por un consejo municipal del municipio con una vigencia digamos indeterminada en algunos casos pero ese municipio o sea esa entidad municipal esa entidad administrativa era municipal que ya no existe dejaría de existir desde el primero de mayo porque se convierte en un distrito entonces esas ordenanzas pierden validez jurídica pierden vida jurídica entonces ¿qué va a regir a esos municipios? ¿Cuáles ordenanzas? recordando a la ciudadanía que el periodo de los magistrados está por vencer julio no me recuerdo 31 de julio 31 de julio vence el periodo de los actuales magistrados siempre hay que hacer un planteamiento de lo que es el deber ser lo que dice la constitución lo que dice la ley la jurisprudencia y otro lo que en realidad pasa acabamos de hablar de lo que puede pasar de las posibilidades que pueden hacer esto pero también hay que señalar que hay limitaciones ya en este momento para el partido Nuevas Ideas para la asamblea de reformar la constitución dentro de la óptica del estado de derecho de la seguridad jurídica de lo que dice la constitución hay una sentencia bueno dos sentencias de la sala de lo constitucional que establecen que una asamblea legislativa solo puede reformar la constitución antes de la elección legislativa correspondiente es decir la asamblea tenía que haber reformado la constitución no presentado no exhibido no decir mire pensamos reformar no haber realizado el proceso es decir 10 diputados presentar la iniciativa de reforma constitucional aprobarla con la mayoría que manda la constitución que son en este momento 43 diputados antes de las elecciones antes de las elecciones de febrero de marzo no de febrero de febrero porque tiene que haber precisamente debate público tiene que haber debate político y la ciudadanía se pueda expresar y decir no estamos de acuerdo con eso entonces yo no le doy la mayoría al partido que propone esa reforma pero no lo hicieron entonces como se pasó la elección legislativa desde el punto de vista jurídico está impedida ya la asamblea para promover una reforma constitucional y si lo hiciera en este momento pues si tuviéramos un estado de derecho si tuviéramos una sala de lo constitucional en este momento ahí sería digamos la vía para frenar esa reforma como ya se hizo en dos ocasiones que se intentó reformar la constitución fuera de esos plazos y la sala dijo no se puede entonces ahí está el punto pero como decimos ya en en la realidad eso no les va a importar si necesitan hacer la reforma si quieren hacer la reforma constitucional la van a hacer no importando lo que diga la jurisprudencia pero el punto es que están debilitando el sistema de partidos y están sacando subidos en ese descontento ciudadano en sacar a los partidos de la vida política del país y en esa lógica no sería raro que emerja una nueva figura que sería este colegio de abogados que tomaría digamos ese rol que ha venido jugando el sistema de partidos de ser el actor principal en los procesos de elección de funcionarios la deuda política es una figura constitucional que es importante para los partidos políticos sobre todo los partidos minoritarios el partido de Nuevas Ideas va a recibir millones de dólares en deuda política la deuda política está regida por constitución también es por constitución y tiene regulación legal también igual puede reformarse para que no vuelva a existir puede reformarse porque esa es otra posibilidad que se reforma la deuda política para digamos por ejemplo desaparecerla que no creo que estén interesados el partido de Nuevas Ideas en hacer eso dos partidos políticos parece que van a ser cancelados no parece ya ya inició el procedimiento si van a cancelarlos porque no cumplieron con el requisito mínimo la barrera electoral que es obtener un diputado o sacar más de 50 mil votos en la elección legislativa frente a frente frente a frente frente a frente ¡Gracias!